¡Hola! 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 Bienvenidos a mi canal. Soy Fliya Tamaka. Este es un nuevo capítulo de Photograph Journey para PC. En el capítulo anterior estuvimos viendo una especie de escena de cita con el protagonista. Vamos a cargar... ¡Uy! ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Vamos a cargar Y este era el archivo en el que nos quedamos Ya estábamos en el último día Y básicamente aquí ya Creo que nos vamos a ir Nos tenemos que despedir de nuestro colega Así que creo que estamos cerca de acabar el juego Estamos con Barito Y vamos a continuar, ¿vale? Ha tardado, ha tardado en presentarme Al día siguiente Richard y yo desayunamos y luego juntamos Nuestro equipaje y nos vamos del hotel Oh no, me voy, adiós Manda cruel Dejamos nuestros bolsos en los casilleros de la estación de tren Y nos encontramos allí con Mizuki-kun Sí, este tío se había perdido por ahí Mizuki-kun sonríe alegremente Ya no queda rastro del ambiente desagradable de ayer ¿Eso lo leo yo? No, si se escuchan las voces Tú solamente haces comentarios random Hola Ahí será el último día que pasaré junto a Mizuki-kun Pienso eso al mirarlo hablar con Richard Después de todo, quiero crear buenos recuerdos junto a él Oh, no se escuchan las voces Oh, no se escuchan las voces Pues sí, tienes toda la razón Estoy muy cansada y tengo sueño Este me ha calado Cuando él me sonríe le dedico una sonrisa mientras pienso de forma positiva No, estoy bien Ayer descansé bien Mentirosa Ante mi expresión, su sonrisa se ensancha Qué alivio No voy a ver que tengo ojeras Qué miedo Vaya tela Bueno, aquí estamos en una especie de flashback de un momento que hablamos de la conversación de anoche con Richard Puede que sea tal como Richard dijo ¡RICHARD! 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 El Richard no pega para nada Es el Richard versión en japonés, tío Desde la estación caminamos hasta nuestro objetivo El tranvía Oh No se ve un montón ya en el tranvía ¿Dónde vamos a ir a este lugar? Sí, una vez No he escuchado nada Vale, hoy O sea, se supone que estamos en el último día Dijo que iríamos a Dejima ¡Oh! ¡Dejima! ¡Vamos a ir a este lugar! Al escuchar la palabra de Dejima, Richard se alegra ¡Mentira! Este tío se alegra por cualquier cosa, parece un perro ¡Fu-Fu! ¡Qué bien! ¿RICHARD es Dejima, o sea? ¿Sono a Torino de la historia? El nombre de perro es lo de Fufu, ¿no? ¡Sí! Dejima es lo de Fufu Lo de Fufu Lo están usando mucho de la visual novel en plan para representar la risa de la chica ese ¡Oh, vaya, lo de Fufu, ¿no? ¡Horre ese! ¡Ja! Ahora, aquí hay unos pequeños datos históricos que no son muy relevantes ascendiendo sobre Japón Ambas quedamos sorprendidos al oírlo hablar a Richard ¿Cómo era de esperársela de Richard? ¡Qué impresionante! ¡Eh! ¡Bien he estudiado! Como que la protagonista Un poco... Como se sorprende por cualquier cosa, ¿no? O poquito ¿Cuánto entusiasmo? Dijo muchas cosas que no sabía Debo aprender un poco de él Pienso en su modo de reflexión Tiena que tiene muy poca autoestima que conste ¡Oh! ¡Subarás, ¿no? Y porque lo estás viendo ahora que no has visto los capítulos anteriores Este día, vamos, es que nada más decía Estaría a la altura de él y cosas así ¡Vaya tela! Richard se emociona aún más Tú también estabas feliz al ver los castillos y mansiones ¿Te gustan los edificios japoneses históricos? ¡Ay! ¡No mangarimasu! ¡Totemo mirokutekisune! Vaya, ya veo Es cierto que para un extraño... ¡Uy, pues extraño, extranjera! Bueno, para el caso lo mismo A la izquierda no le pega nada a la cara que tiene, tío ¡Aquí no! Pueden resultar novedosas y particulares ¿Pueden resultar novedosas y particulares? ¿Tienes que con la corbata sea de Pimpinela? ¡Sí, por supuesto! Supone que es británico, viviendo en Japón ¿Qué es británico? ¿Qué es británico? ¿Pero si se desclavaita al otro? ¿El otro qué es japonés? No me dijeron, no me dijeron Nos dirigimos a Sijima mientras seguimos a la cara de Japón Pero se encanta de Shimabara Shimabara, vale Es el tío la vara versión japonesa En cuanto bajamos el tren Richard eleva el abono ¡Suscríbete al canal! ¡Si ya lleva a Richard 1 encima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no, que son alborno de favor casa ¡Suscríbete al canal! Cuando dice eso con ojos brillantes recuerden lo sucedido en el jardín Glover Al usar un traje especial me hizo que se veía aún más lindo Sentía vergüenza de ser yo quien estaba a su lado ¿Operes? ¿Ves? ¿Tatía? No te voy a ver la voz Yo te digo ¡Ridícula! Misaki Kun al responder también parece estar siendo reservado por consideración a mí ¿No hay nada que hacer? ¡¿Qué? ¡¿Esa cara?! ¿Qué? 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 Madre mía Madre mía En ti mismo ¡Misome! 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 Richard A pesar de que me guiña el ojo no consigo sonreír De repente ya no siento tanta confianza en mí misma ¿Cuándo la has tenido, niña? Nunca ¡Espera, Richard! Richard me lleva empujándome la espalda A pesar de mi desesperación Desesperación está ahí en plan como loca ¡Echando un poma por la boca! ¿Qué no me lleves? Misaki Kun me mira con preocupación Pero antes de que yo pueda responder Me está viendo parecer típico amigo No sé No, no, no Parece el tío de la teletienda Y va a vestir igual, tío Richard responde eso lleno de seguridad Esto te va fácil No debo ver ese vídeo Espera, Richard Estás aumentando las expectativas ¡Ja, ja! ¡Daiso! Misaki Kun ríe para eliminar mi intranquilidad Mirándome a los ojos continúo hablando con calma ¿De la izquierda qué le pasa? ¿Por qué te has tocado con la cabezada de adiós? Se te va a caer Tiene un problema de equilibrio Y se le cae ¿Y por qué tiene el cuello desproporcionadamente enorme? ¿Te has fijado? Es que tiene el mismo tamaño El mismo cuello del tamaño del hombro, tío ¡What the fuck! Sus palabras siempre me hacen mal al corazón ¡Hora, hora! ¡Hora! 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 Acabo siendo llevada dentro de la tienda ¡Hora! Una señora con apariencia maternal que nos había estado observando nos atiende C-C-Queda a su cargo ¡Hora! 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 ¿Hay alguna manera de hacer la tienda? Eh, no lo sé Por ejemplo ¿Esto es lo que es? A ver, hay que elegir kimono ¡Wow! No sabía que las puertas hablaban Que la empleada me sugiere A pesar de que pasear por el gym en kimono debería parecerme muy divertido Me siento triste mientras me pruebo la ropa ¡Sí, está gorda! ¡Sí, está gorda! ¡No, veras como esto! La empleada dice eso mientras me ponen kimono En realidad kimono sería para la chica y yukata para... Pues, perdón, kimono para el chico y yukata para la chica, ¿no? Creo que sí Entonces, ¿por qué le van a poner ropa de chico? Sí, así es Respondo también ¡Porque es un macho! ¡Ya! Un tu ude en llorio o caque ¡Para vez ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Que arrasa! Y sabe ahí los pantalones La empleada dice eso con una sonrisa pero... Me deprime un poco Sí, gracias Venga, vamos a ahondar más en tu deprimencia Madre del amor del mundo La verdad es que me deprime un poco Tú te quieres un poco Quieres ir por debajo de la tienda, ¿no? Es como una cucaracha Su amable voz hace que se me escapen mis verdaderos sentimientos ¡Hora! ¿Dónde está? Esa persona es impresionante, así que no me siento segura estando a su lado Digo eso Madre mía, lo estás sobreestimando, tío Ya Digo eso de un modo poco evasivo ¿Eh? Es bien ¿Eh? Cuando levanta la vista ella me dedica una sonrisa que me da seguridad Vaya Un desconocido te ha aportado seguridad Señorita La sonrisa de la empleada te llena de determinación Sí, gracias ¿Eh? Si no la empleada Es que si no la empleada Llena de confianza Si no sonríe, no le sueltan No le sueltan la pata Estas palabras me dan coraje y sonrío Es en plan, voy a animar a esta pobre desgraciada mientras me pague Efectivamente Después de colocarme en kimono, me peiné y maquilla ¡Hora! De pinza ni nata Oh Al terminar, ella me lleva satisfecha hacia los otros dos Disculpen la espe... Espe... ¡Pero si está igual! Sí Y Richard, al igual que yo, llevan puesto kimonos Ah, me gusta más el oscuro Sí, a mí también A ambos les queda muy bien, se ven lindos Me quedo fascinada sin poder sentir nada El otro parece más un pijama, tío ¿Qué? El otro parece más que tiene un pijama Sí De repente, Mizuki con suelta una exclamación como si hubiera vuelto a la realidad Oh, sí, claro Mishun, ¿dónde está acá? Vacara no cata yo ¿Pero qué te pasa en la cara? Mi compañero ¿Qué te pasa en la cara? Tienes la cabeza siempre para un lado Gracias No sé, es como... Es como cuando... A mi perro, tío A mi perro le dio una subida de fiebre Y se le quedó la cabeza torcida por culpa de eso No pensé... No pensé... No pensé que me la haría así Acabas llamándome perro, son Le dio una embolia Me suena tanto la temperatura Me suena tanto la temperatura Me suena tanto la temperatura que siento que voy a hervir de la vergüenza Esto... Te ves muy lindo Por supuesto que la ropa común te queda bien Pero... Te ves muy bien con Kimo Ah... ¡Gracias! Ah... Y por supuesto que... Que me guste a ti Que me guste Mizuki-kun Oh... Un beso Cuando sonríe con vergüenza, Richard toca suavemente su brazo Y a mi perro se le quedó Un saludo Es que... Mírale, que lindo es Es que kooky Es que... Pero ese tiene el cuello proporcional El otro, no? Gracias, Richard Muchas gracias, señora ¿Suscríbete? Al otro de pequeño le pegaban en el recuento A mi perro, ¿sabes? Mientras ella nos mira con una sonrisa Nosotros nos dirigimos hacia la antigua Compañía de Comercio Holandesa Madre Mía Aquí está el ingreso Comercio... O sea, me llevan a venderme como esclava nos encontramos con una impresionante puerta era todo para una trama para venderte al público te ha puesto guapa tan maquillado y ahora a venderte como pieza de carne aparte de que se encuentra de lima es un poco de emocionante y otro mismo boeck in a soy yo ni de distancia no da que no se volvió a veces no o como todo lo que te quedan de cannes es cierto en esto lindo gatito pagamos la entrada después de pasar por la puerta oeste en ese momento de la de la vatashua hitos y osa que ni nada o yro 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 mítica más espera richard tal vez porque se ha puesto de muy buen ánimo se va sin nosotros podríamos haber ido juntos pero si de mohaya que yro yro mítica tan de nada que quieres dejarnos de moh mata a estar y ni nata también cada se pone de muy buen ánimo se va por su cuenta cariño a un toni ni honga skin andone ni hongin tostores y quedó dos cosas esto no es un compañero de viaje está ahí para hacer de casa me entero de repente quedamos solos pero disfrutaré de este último día junto a él debido a ese sentimiento tan intenso estoy menos nerviosa que puede que sea gracias a la empleada de antes y su sonrisa 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 que ya sonrisa caso cancho que decidió tan grande y que habitación amplia como a la vez más ha ido a ser de moda y wa show cancho no suma y nada lo que dice es que ha quedado con grain es que ministeria de mañaniz Ah, ya acabaréis todos los escritores. Y, ¿qué comida está ahí? Utencillos, ¡Utencillos! ¡Utencillos! ¡Ay, Kiyo! ¡El Utencillo! ¡Guau! Se pueden ver varias herramientas de la época. Y un conejo colgado. ¿Esta es la habitación de los Otona? No sé, pero te han pegado una gracia y soy yo por Otona, ¿sabes? Aunque parece que este... Ay, no, este lo dice él. Aprendo mucho cuando recorremos y tú me cuentas. Madre mía. No, no sé, es estúpida. Mientras caminamos se acerca a hablarnos un extranjero. ¿Dónde está una brochura? En inglés. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tienes un amigo británico y no hablas inglés? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué es el séptimo? Eh, probablemente está preguntando por los panfletos. ¡Ay, tío! Tengo que hablar en inglés. Sí, sí, sí. Ahí está la brochura en la información dex. ¿Dónde está la información dex? Madre mía. De aquí a zapata, ¿eh? A ver si no te van a vender clavas y te van a vender a zapata. La información dex está en el sitio... ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Parece que como me entendió mi inglés porque sonríe y se va. ¡Qué alivio! Parece que me entendió. Pero es que no me cuadra, no me cuadra que tengas un amigo inglés y un amigo británico y no hables inglés, tío. Es que es para pegarte una patada en el cráneo con mucha fuerza, ¿sabes? Es que se le iba a volver a colocar el pecuento, tío. ¡Me quitó mi p*** a la cabeza! ¡Espera, he escupido el micrófono! ¡Ay, no! Eso es en desdicha. Es para cubrirle a él. Que le llegue. Las sonrichas, sonrichas. Las sonrichas. Las sonrichas. Las sonrichas. ¡Ay, leches! ¡Venga, que tengo que grabar esto! Yo no, que te he hablado en inglés, que se dice milk. ¡Ay, lo que va nada! ¡Ay, pobre del que vea este vídeo, de verdad! Dirá esta tía que está atiendo. No, no es cierto. Puedes responder porque era algo simple. Eso ni siquiera, el inglés nativo no puede escuchar. Aprendí gracias a Richard. Él me enseñó inglés y cosas sobre Inglaterra, así que aprendí a comprender. ¡Ah, sí! ¡Bien! Homestay. A ver, el amigo de Richard es amigo de ella, no de él. Ah, bueno, bueno. Entonces tiene un pase. Creo que es unrichas. Sí, así es. En muchas ocasiones estuve agradecida con Richard por estar viviendo en mi casa. Incluso este viaje fue posible gracias a él. Richard al principio era amable, pero luego se entusiasma con las lecciones y se pone... ¿De dónde se supone que es la protagonista? Sí, así es. Eso es lo que me gustaría enseñar en inglés. ¿Entonces? No me gustaría enseñar en inglés. Espera, ¿cómo te ríes? Y cambias en plan... Y cambias... ¡Fufu! 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 Me doy cuenta de que a diferencia de ayer, pueda hablar alegremente con él. ¡Ah, sí! Entonces, yo... ¡Kimi ni osuareba bien! ¿Eh? ¿Yo? No... No sé pronunciar. Hostia, ya sé cómo es reírse con Fufu. ¿Tú te acuerdas de la mosca de los Simpsons cuando se cambia? ¿El Bart con la mosca? Y se pone... ¡Fufu! Pues igual. ¡Fufu! 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 No puedo seguir así... ¡Así! ¡Fufu! Me alegra que me entendiera! ¡Fufu! Ahorita que intento grabar un gameplay... Intento animarlo... Misuki Kun... Esto no es un canal serio, o sea, de verdad... ¡Madre mía! ¡Qué clase de youtuber soy! ¡Qué horror! ¡Qué desgracia! ¡Fufu! ¡Fufu! Mira, no me he enterado ni de lo que tengo que elegir por tu culpa! Pues mira, pide la Richard... Dile Fufu... Bueno, carejitos, espero que os haya gustado este vídeo... Ha sido un poquito corto... Un poco más entretenido... Porque ha sido corto porque me quiere echar de aquí ya... ¡Calla que estoy intentando despedirme! Así que no olvidéis dejar vuestro like y vuestro comentario... ¡Nos vemos el próximo viernes con más Photograph Yardy! ¡Chao! Xpto X Butcher Gracias por ver el video.